Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres estoy, cantando hoy Este es el día que hizo el Señor Alegres estoy, cantando hoy Este es el día que hizo el Señor La Eucaristía de hoy jueves 8 de agosto Yolanda Cepeda, Leonor Díaz, Nelson Mantilla, Regina Gómez Ramírez Alberto, Elvira y María Elena Macías Los difuntos de la familia Uribe Mejía Por el cumpleaños de Rosalba Rendón Iván Andrés Núñez Sanabria Rosa González, Blanca Aurora Manuel Vicente Romero Por el trabajo de Valentina Acevedo Por la salud de Monseñor Francisco Nieto Monseñor Oscar Urbina Monseñor Luis Madrid Monseñor Héctor Gutiérrez Monseñor Héctor Salá Monseñor Julio Botía Jamie Ramírez, Digna María Nubia Gómez, Zenelia El diácono Rodolfo Eugenia Torres Por el bienestar de María Paula Y María Emma Alvarado Angélica Giselle Casaya Sánchez Armando Acevedo Luz Meri Fierro Luz Amanda y José Luis Correa Por el embarazo de Giovanna Camero Puerto La prosperidad de la familia Mota En Ocaña Buen empleo para Viviana Castro David Esteban Casayas John Sebastián Zamora Suaza Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecado, ten piedad Y de mí, Cristo apiado a Él, contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tu Iglesia por los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos y sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La Iglesia nos presenta hoy la memoria, para que tengamos presente, de Santo Domingo de Guzmán. Él fundó la comunidad de los padres dominicos. El interés de la verdad, de la ciencia, pero sobre todo de la ciencia de Dios. de la orden de los dominicos, hay santos muy destacados. San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, el Negrito del Perú, San Martín de Porres, y otros tantos, San Luis Beltrán. es una escuela de espiritualidad, donde el tema de la verdad, es central. A Santo Domingo le debemos el Santo Rosario, la fórmula que rezamos de un misterio, un Padre Nuestro, diez Ave Marías, a Santo Domingo de Guzmán. Oramos por todos los dominicos y las dominicas, para que el Señor los mantenga siempre firmes en su espiritualidad. El Evangelio de hoy es hermoso y pero muy profundo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta de Jesús a sus discípulos. Y entonces ellos dan las respuestas de la gente. Unos que Elías, otro que Juan el Bautista, otro que uno de los profetas. Hoy nosotros podríamos decir lo mismo. Hoy, un profeta que surgió hace dos mil años, un hombre humilde que tuvo una predicación original, que lo mataron. Dicen que resucitó. Podrían decir otros. Pero, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Ahí entonces viene la parte fuerte de este episodio. ¿Tú qué dices? ¿Quién es Jesús? ¿Qué conoces de Jesús? ¿Cuál ha sido la evangelización que has recibido para poder responder a esa pregunta? Nosotros tenemos respuestas rápidas. Jesús, el Hijo de María. ¿Y por qué? Jesús de Nazaret. ¿Y eso qué? Jesús, el profeta, el predicador. Jesús, el que realizaba milagros, que nació en un pesebre, que lo mataron, que resucitó, sí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir de Jesús? Me hago la pregunta. Yo creo en Jesús, que es mi amigo, mi Dios, mi Señor, mi todo, mi confidente, mi modelo. Pero, no puedo quedarme solamente en los adjetivos. Tengo que decir por qué. ¿Por qué es modelo para mí? ¿Por qué es amigo para mí? Y ahí vamos, vamos haciendo nuestro credo de Jesús. Que, verdad, podamos profundizar en su persona, en su vida, en sus milagros. Amén. 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 Sobre tu aleta lo más preciado Señor, sobre tu aleta mi pan y vino de amor, sobre tu aleta mi vida entera. Sobre tu aleta te dejo mi corazón, sobre tu aleta te dejo mi voluntad, sobre tu aleta mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Orada, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Atiende, benigno, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosas la carrera que nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los Santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen a unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia a todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, Santo Domingo, y cuanto viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza, nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Que tuya sea el reino, tuya el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo de paz. Amén. Amén. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ven de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para el Señor. Gustad y vel, que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, un mandamiento nuevo estoy, que os habéis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Hay una alianza, pacto, entre los franciscanos y los dominicos. Hoy, en la fiesta de Santo Domingo, la misa principal la celebra un franciscano. Y en octubre, en la fiesta de San Francisco de Asís, la fiesta principal la celebra un dominico. Los dos santos fueron amigos. Hicieron ese pacto de alianza o de amigos muy interesante. Peregrinación a los santuarios cundiboyacenses. Es la invitación que ratificamos del 25 al 30 de agosto. Los interesados pueden llamar al 302, 217, 26, 25. Oremos. Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de Aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Nuestra Señora de la Sabiduría, ruega por nosotros. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazte transparente, tígame de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarme a Jesús Haznos más oír Gracias, Madre mía